Mirá si un abogado se va a ocupar de esa pavada. Hasta el más mínimo conflicto requiere una solución. Mejor, consultá a un abogado. Este es un mensaje del Colegio de Abogados de San Martín. Tus derechos, nuestro deber. Defensa Civil Tigre incorpora voluntarios para trabajar en la prevención y atención de emergencias. Si querés ayudar, esta es tu oportunidad. Informate en defensasivil.gov.ar O llamá al 5288-3411. Sigamos creciendo. Tigre, municipio. Dejó de funcionar. Dejó de funcionar. Y lo tenés en una caja juntando polvo porque no encontrás a nadie responsable que te solucione el problema. Electrónica Yurco. Es la mejor solución inmediata y efectiva. Audio, video, computación, sistema de seguridad, decodificadores de TV, componentes. Martín Fierro, 5987, Villa Bosch. Teléfono, 4-844-3605. Hacemos funcionar todo. Electrónica Yurco. www.ElectrónicaYurco.com.ar FM Líder 104.5 Fin de Espacio Publicitario Alguiena piña llovió y el profesado cayó. Que se den cuenta que estamos cerca de bandera la ilusión. Y preparando la acción, que la cordura no tiene oferta. Que con instinto animal sabes, hay muchas fieras para domar, por eso mismo mueren de pie. Poniendo el pecho sin preguntar, teniendo claro por qué mordes, porque ese polvo no va a olvidar. A veces quieren correr, es algo muy natural, porque el miedo vive en sus lomas. Buenas noches amigos, ¿cómo andan? Surgen los aplausos, los primeros cuatro minutos pasan de las nueve de la noche. Esto detrás del último, compañeros, amigos, ¿cómo están? ¿Cómo estás, Eli? ¿Cómo andás? ¿Cómo estás, Mati? Buenas noches, ¿todo bien? ¿De dónde venís y a dónde vas? Qué pregunta filosófica. Abierta, abierta. Muy, muy abierta. De mi casa vengo igual. ¿Y a dónde vas? Y a mi casa. A tu casa. Siempre. Bueno, es importante volver al mismo lugar. ¿Cómo andás, Leo? Leo, ¿tú vos? Bien, 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 todo bien. ¿Sí? Todo excelente. Bueno, ¿venís de la calle? Vengo de la calle, tengo un poquito de frío, hace un poquito de frío. En un rato, Eli nos va a estar informando de la temperatura. Bueno, miércoles 11 de mayo, ¿sí? Hace un poco de frío, estamos transcurriendo el otoño. Uno que camina por la calle y de pronto ve todas las hojas y la gente le saca fotos, ¿viste? Eso está lindo. Pero hay que agarrar la escoba también, señora. Son lindos los colores del otoño, a mí me gustan mucho. ¿Sí? ¿Dónde te refleja el otoño? ¿En qué parte de tu vida? ¿Qué te acordás del otoño cuando eras chica? Me acuerdo de eso, me trae la cosa de las hojas en el piso y el tema de estar ahí pisando y haciendo ruidito. A mi sobrino, uno de los primeros paseos que hacíamos cuando era muy chiquito era caminar y él te encantaba el ruido de las hojas. Es verdad, ¿viste que cruje la hoja? Sí, sí, sí. Yo creo que el flaco espineta algo del otoño habrá llevado en la sangre, ¿no? Totalmente. Bueno, cinco minutos nos separan de las nueve de la noche. Tenemos teléfonos, Eli, para pasar a la gente, para que se puedan comunicar con nosotros. Dale, si te querés comunicar con nosotros al 47535433 y al 475400507. Lo tenemos a lleno Pablo Martínez, ahí en la producción general, musicalizando la velada. A Florencia Anisoli no la vamos a tener hoy, pero está con nosotros en nuestro corazón. Le mandamos un beso gigante a ella y a toda la familia Anisoli. Le vamos a dedicar el programa a la familia Anisoli. Vamos, sí, con fuerza, con mucho corazón para adelante. Flor, te dedicamos este programa para vos. www.lider1045.com.ar Desde cualquier parte del país o del mundo te podés comunicar con nosotros. Esto es detrás del último. Pablito, arrancamos con todo, con el primer tema, ¿sí? 12.7 de temperatura, 21.06. Esto es detrás del último, hasta las 23. Quédense con nosotros. Pablito, arrancamos con todo, con todo, con todo, con todo, con todo, con todo. Pablito, arrancamos con todo, con todo, con todo, con todo, con todo, con todo, con todo. Pablito, arrancamos con todo, con todo, con todo, con todo, con todo, con todo, con todo. Así pituca se la cree Aún ayer no ligaba el amor Y no enceraba nunca el bastón Su boca olía como un cenicero Tuvo un golpe de audacia y se dio De timbero, fugoso y feroz De los que nunca muestran todo el mazo Y hoy come la real manzana Y no dejan ni de vida Un salsal que me lograma Pero sin abusar Y así pituca se la cree Y así pituca se la cree Y tú que insiste en que eres el mejor El mejor culo para su sillón Y sabe bien que hoy Su chance es gorda Tuvo un golpe de audacia y se dio De timbero, fugoso y feroz De los que nunca muestran todo el mazo Y hoy come la real manzana Y no deja ni pepita Y hoy come la actual Piensa si alguien me lograma Pero sin abusar Y así pituca se la cree Soy Lutel Radici Si me preguntan que soy Puedo decir que soy cerrajero Personal trainer, ferretero Pero lo que siento decir Es que soy arquero En la cancha, en la vida Como en la radio Siempre detrás del último Ahí pasaba el arte de buen comer Gran tema Los Redondos ¿Qué será la vida del indio, no? ¿Te enteraste que tiene Parkinson? Sí, sí, sí ¿Cómo te cayó la noticia? Ya medio que se veía venir algo Una noticia así Y uno fue como más Esperándola Lo que pasa es que la tiró al principio Fue como... Ahora, ¿qué tipo tranquilo el indio, no? Para esas decisiones, para hablar Sobre una enfermedad Tan difícil, ¿no? Porque uno cuando se entera De una enfermedad Debe ser difícil, ¿no? Totalmente Saber que te vas a morir de eso, capaz Capaz, sí O el hecho de ir a buscar un estudio O que te den una mala nota, se dice, ¿no? Es difícil Una dura devolución Pero él se lo toma como con pinzas Dice, no sé La mujer es muy tranquila Otro día Escribió una carta pequeña Contando que es un tipo muy De buen humor Y que está todo el tiempo Cantando en la casa Así que el otro día Lo levantó al hijo A Bruno Que tiene, no sé Un par de... 12, 10 años Y lo levantó A las 6 de la mañana Cantando una canción De Los Redondos Es un tipo muy amable Muy querido Así que le mandamos un saludo Un saludo al indio Pero nada Le pregunto eso ¿Cómo es la vida Del ser humano? A vos te pregunto, Leo ¿Cómo hace uno para esas noticias Que vienen Esos reveses de la vida? ¿Estamos preparados? Depende mucho de cómo De lo que hayamos comido Lo que hayamos vivido Somos enteramente maleables Yo creo que nos adaptamos A cualquier cosa Por más dura que sea Somos Aplicando el concepto De resiliencia El ejemplo perfecto Sí, sin duda Yo creo que hay una cuestión Con el tema De las malas noticias Y sobre todo Cuando hablamos De enfermedades Me parece que Nunca estamos preparados Para que nos pase Para recibir una mala noticia Como que El shock De esta cosa De decir No sé Tenés una enfermedad O Alguien que Un ser querido Que vos tenés Está enfermo O te quedaste Te levantaste a la mañana Y te quedaste sin trabajo O Te quedaste sin casa O Bueno Montones Esos puntos suspensivos Lo puede completar La gente del otro lado Como bien quisiera O te dejó tu novia Un buen día Sin alguna razón aparente Te dejó Y así Entonces me parece Que nunca estamos preparados Para esos reveses de la vida Pero tenemos algo tan potencialmente Increíble Los seres humanos Que es La capacidad De sobreponernos A esas cosas Que es lo que bien decía el doctor La resiliencia Perfecto Pero Me parece que es algo maravilloso Yo me admiro muchísimo De De la potencialidad De ser humanos Y lo convierte en positivo Eso está muy bueno Necesitamos gente así Si bien está el problema Está bueno reducirlo Y maniatarlo De alguna manera Buscar la solución Está bueno No sé si la gente Es algo Que tendría que ser Como generalizado Es buscar la solución Yo igual pienso Que hay una cuestión ahí Que es Respetar los tiempos De cada uno Digo Como vos bien decías Hay gente que De repente Lo resuelve muchísimo Más rápido Que limpia mucho más rápido Todo Y arranca de nuevo Pero hay gente Que se toma su tiempo Hay gente que se duele Mucho más tiempo Hay gente que las cosas Le pesan mucho más tiempo Y me parece que eso También es igual De meritorio Igual de valorable Igual de respetable En los tiempos del otro Tienen que ser algo Respetable también Porque Yo no sé Hay duelo Hay personas que elaboran Un duelo En un par de meses Hay personas a las que Les cuesta años Entonces Me parece que es como Entendernos a nosotros mismos Y darnos cuenta Eso Poner un termómetro ahí En cada uno de nosotros Y entender En qué situación estamos Y no pretender estar bien Cuando no estamos bien O sea Si están mal Digo Estoy mal O sea Me siento mal Esto me duele Me sigue doliendo Me sigue pesando Me sigo sintiendo mal Hasta que un día Te vas a dejar de sentir mal Y te vas a sentir bien Como la banco Elis La banco Porque tiene el punto exacto La cocción de la palabra Así que si es verdad A veces a la gente Le cuesta decir Que está mal Si obvio Es una posición incómoda Para adaptar No solamente de salud No hablemos de salud Hablemos en general De levantar la mano Y decir Mirá me pasa tal cosa Si no le encuentro La vuelta a esto Exacto No sé cómo arrancar Esto Lo que viene No sé cómo volver a empezar O sea Se terminó algo No sé cómo volver No sé cómo volver A darle la vuelta a la cosa Y empezar de nuevo No sé Y hay un montón de cosas Y hay situaciones Que todo el tiempo Nos ponen a prueba Pero Dame un ejemplo Dame un ejemplo Dame un ejemplo Te voy a dar un ejemplo personal Que fue Tragicómico Fue una traición A mi ser Eras una vez Un joven estudiante De medicina Que se olvidó De anotarse Al examen Para entrar A trabajar A un hospital Esto es verídico Esto es verídico ¿Y qué pasó? Inmediatamente Me desesperé Pero Cuando parás la pelota Y levantás la cabeza Si estás acostumbrado A jugar Sabes dónde Dónde descargar Siempre hay un compañero Ahí que Que sabe un poco más Sí, sí Que reciba un poquito Que aguanta la presión En ese momento Y lo copiás Lo vas copiando Y aprendés a Darle la vuelta Al panqueque Y yo creo que En eso Gran punto El que dice Leo Yo creo que En eso que tiró Leo Hay una Como está como El germen La solución De la solución Está ahí La gotita Que es el otro O sea Yo no puedo No puedo salir solo Nunca salgo solo Si la gente Siempre Hay alguien más Exacto Si la gente Entendiera esto Que decís Que decimos En la mesa Creo que estamos De acuerdo Los tres En este caso De tratar De buscar La solución En el otro A veces El otro El que está Enfrente tuyo La tiene Si La tiene Y uno ¿Qué pasa? Se esconde Tras de uno Exacto O no muestra Lo que tiene Para dar O no pone Las cartas Sobre la mesa Y es tan fácil Mostrarle al otro Para ver Cómo juego Cómo jugar Si Que el otro Obviamente ¿Sabés por qué El otro Tiene la solución? Porque no está Pasando lo que Vos estás pasando Entonces lo ves De otro lugar Y tiene la solución Porque así como La mirada del otro Muchas veces Es algo que Nos molesta Porque piensa Diferente A mí En esos momentos Donde de repente Yo estoy Metido con la cabeza En mi propio kilo En mi propio problema En mi propia situación Esa mirada del otro Es la que me rescata Porque claramente El otro está viendo algo Que yo no estoy viendo Entonces Me devuelve Una visión De mi propia vida Que yo capaz No tengo Entonces ahí Me regala La herramienta Para poder empezar A dibujar la cosa Y a escribir La historia Desde otro lado ¿Te estás riendo Por algo en particular Que te acordás? No, no Simplemente estaba pensando Que el fin de semana Hablábamos Que teníamos que disentir Bueno, ahora disiento La cuestión fue así Yo Me apoyé En En otra forma De pensar No en otra persona Pero Lo del concepto De la otra persona Siempre que nos juntamos Mati Rescato algo Y eso va sumando A la caja de herramientas Que hay en la cabeza Y eso no se estudia Y eso no se estudia En ningún lado Claro Precisamente En el curso De la poesía Igual me parece Que tiene que haber Como una separación Ahí entre El apoyarse En el otro Y el otro No sea Ese espacio De decir nada Simplemente estar Y eso es parte De nosotros Contame igual Quiero que termines La anécdota Bueno Me tiré en la cama Y me sentí un poco mal Y pensé que estaba ahí Al borde Del ataque De pánico Y nada Me respondí a mi mismo Que es lo que haría X persona Emblemática En mi lugar Y copié Copié A otros ejemplos Que han dado Buenos frutos Es buena eso también Es buena Sin duda Es buena Lo repetí de vuelta Pero más claro Para el tipo Que está en el auto Manejando Para que entiendan Por ejemplo Imagínate Como querés ser Futbolista Si Entonces Cada vez que vas a entrenar Cada vez que querés Lograr algo Lo único que haces Es rememorar Alguna zurda Gloriosa Al ángulo Y Pero capaz sos derecho Capaz sos derecho Bueno Pensalo En un diestro también Un batistuta ahí Hermoso El que quiere ser nueve Debe tener como ídolo A batistuta Bueno Yo me apoyé En algunos médicos Algunos próceres Que siempre iluminan Ahí el camino De la medicina Bueno Si Está bueno Tener al otro Como punto De referencia Y empezar A buscarle la vuelta Por ese lado Digo Primero y principal Respetando los tiempos De cada uno Pero también Sabiendo que siempre Hay alguien Al que le pasó eso Siempre hay alguien Alguien más Que puede haber pasado O sufrido Lo mismo que sufrimos nosotros Y nunca estamos solos Eli Si te querés apoyar En alguien Creo que es un buen momento Para que lo digas Un nombre Un mesero Acá Dejamos todo Para la segunda hora Así pasaba La charla informal Detrás del último Tenemos tema Y volvos Yo le dije que peloteara Pero no así Y bueno Pero me parece La culpa es tuya Está abierto el micrófono Sé Sé que crees Que me fui Pero no sabes nada No sabes nada De mí Sé Sé que crees Que me fui Pero no sabes nada No sabes nada De mí Y hay lugares Que fui Lugares donde nunca estuve Y hay lugares Donde no voy a volver No voy a volver Hay gente que vi Gente con la que nunca estuve Y hay personas Que no quiero volver a ver No quiero volver a ver Puede parecer que me fui Puede parecer que no estoy Pero estoy Acá Puede parecer que me fui Puede parecer que no estoy Pero estoy Quizás no tenga tiempo O ganas O quizás Lejos del circo Quiera estar Tal vez no entiendas Bien Qué es lo que siento Siempre igual De más Hablar Sé 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 que crees que me fui Pero no sabes nada No sabes nada De mí Sé Sé que crees que me fui Pero no sabes nada Pero no sabes nada No sabes nada No sabes nada de mí Y hay lugares que fui Lugares donde nunca estuve Y hay lugares donde no voy a volver No voy a volver Hay gente que vi Hay gente con la que nunca estuve Y hay personas Que no quiero volver a ver No quiero volver a ver Puede parecer que me fui Puede parecer que no estoy Pero estoy Acá Puede parecer que me fui Puede parecer que no estoy Pero estoy Puede parecer que me fui Puede parecer que no estoy Pero estoy Acá Puede parecer que me fui Puede parecer que no estoy ¡Suscríbete al canal! Se verán lo de buenas noticias, solo si te quedás Un rato más los espíritus soplan si quieren Y vos que recién te enterás, tarde otra vez mi amor En Bolivia las personas con antecedentes de violencia de género No podrán asumir cargos públicos La semana pasada se realizó un convenio entre el Ministerio de Justicia Y el Consejo de la Magistratura Estableciéndose que para asumir un puesto en cualquier órgano del Estado Ya sea mediante elección o designación Las personas deberán presentar un certificado que demuestre Que no poseen antecedentes penales relacionados con violencia de género Y el mundo sigue girando aún sin tu amor Mauricio Macri recibió a la cúpula de la iglesia en Olivos El Presidente se reunió con el Monseñor José María Arancedo Monseñor Mario Poli y Monseñor Carlos Malfa El pasado lunes se conmemoró por tercer año consecutivo El Día Nacional contra la Violencia Institucional Con una jornada en el Congreso de la Nación De la que participaron desde diferentes diputados Madres de Plaza de Mayo y familiares de las víctimas En 2013 se instituye el 8 de mayo Como Día Nacional contra la Violencia Institucional Por la masacre de Ingeniero Budge Ocurrida ese día en 1987 Uno de los primeros casos de gatillo fácil ocurridos En los comienzos de la democracia AISA anunció posibles cortes del servicio El suministre se verá afectado hoy y el jueves Debido a horas de mantenimiento en el distrito Policiales El cuerpo de Gisela López Presentaba signos de ahorcamiento E investigan el mobisexual Se trata de la adolescente que estuvo 18 días desaparecida Y fue encontrada asesinada en Santa Elena Se investiga si la mataron durante un ataque sexual Informaron las fuentes de la pesquisa Música Música Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Que tengo ganas de ser la muchacha la que nadie muchas veces creyó. Hay que mirar pa' dentro si el río va muy seco. Que debajo de la tierra viaja un océano. Que las llanuras de mi tierra se juntan con el cielo y allí descanso yo y busco mi recuerdo. Hay quien prefiere lo grande y a mí me gustan los pequeños. Que la distancia te ayuda a mirar con mucho menos miedo. Quiero volver a cerrar los ojos y ver lo que yo quiero. Que no tengo miedo a que pase el tiempo, sino a que pase y se pierdan los recuerdos. En silencio. En silencio. Echándote de menos. Echándote de menos. Que la distancia. En silencio. 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 ¡Ah! 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 Grado 7 décimos, aunque el lego tiene frío. Bueno, no sé. Si querés comunicarte al 4753-543-3 o 475-40507 nos podés escuchar a través de internet a www.1045.com.ar Excelente. Sí, hay mucha gente que tiene frío, sí. La gente tiene frío. Lo sufre, sobre todo el que viaja en moto. Haciéndose el... Es una elección. Malvoro Man. Sí, con una camperita de cuello. Ya. Igual. ¿Te gusta viajar en moto o sos un tipo...? Me encanta, me apasiona. ¿Sí? Sí, sí, sí. Bueno. Y he manejado camionetas, y he manejado autos, pero la moto... ¿Manejas bien? Bueno. Manejo. Mirá cómo te cambio de tema. Che, Eli, ¿qué estuviste haciendo el fin de semana? Este, no, el fin de semana estuve trabajando mucho porque estuve así de reunión, nosotros nos vimos el sábado a la noche, estuve medio que de reunión en reunión, y el domingo estuve trabajando en la peña que hicimos con los chicos del colectivo Tinku, así que estuve desde muy tempranito hasta bastante tarde también. Y te quería contar, ¿viste? De la noticia que estuvimos hablando hace un ratito. El lunes estuve participando en una jornada que se hizo el día de contra la violencia institucional, es el 8 de mayo, pero se hizo una jornada el lunes en el Congreso de la Nación y también en la Plaza de los Dos Congresos. Una jornada que de verdad para mí fue una de estas caminos raros de la vida que hace que uno llegue a veces a lugares donde no pensaba llegar, terminé en el Congreso de la Nación el lunes a la tarde, por esas cosas misteriosas de la vida. Yo no sabía de esta fecha, no sabía por qué se conmemoraba, después adentrándome un poquito más, investigando un poquito más, de hecho hoy estuve leyendo un artículo de esa época del diario del instrumento de viento, pero no tengo ganas de nombrarlo, pero bueno, nada, cuestión que este día surge de una propuesta que se hace en el año 2013, una ley que se sanciona, que es la 28.611, que inaugura el 8 de mayo como el Día Nacional contra la Violencia Institucional. ¿Por qué 8 de mayo? Porque allá por el 8 de mayo de 1987 en la localidad de Ingeniero Budge, matan a tres pibes en una esquina. Matan a tres pibes a balazos que tenían entre 19 y 24 años, que estaban tomando una cerveza en esa esquina. Previamente cuenta la historia que habían estado en un bar, que había habido quilombo, que había pasado a la cana y se había llevado a uno, pero habían quedado estos tres que estaban tomando una cerveza en la esquina y lo empezaron a seguir con el patrullero a estos pibes. Los encontraron ahí, que en un momento el policía les dice que pare, los pibes no se pueden ni mover porque claramente estaban muy tomados a esa altura del día, digamos, pero se tropieza y dispara el arma de fuego y terminan como generando este disparo, genera toda una balacera que hace que acribillen a estos tres pibes. Es una situación absolutamente infeliz y desagradable de contar, pero que da origen a este término que tan conocido tenemos en los últimos casi 30 años, porque 30 años van a ser el año que viene de este suceso, llamado gatillo fácil. Toda forma, igual este día lo que busca es nuclear no solamente estas formas de violencia institucional que tienen que ver con la policía, sino todas otras formas de violencia institucional que tienen que ver con instituciones como los hospitales, como las iglesias, como los juzgados o las cárceles, bueno, todo un montón, nuclea un montón de situaciones muy difíciles y yo estuve participando de un plenario que se hizo dentro de la Cámara de Diputados del Congreso que participaron familiares de víctimas de violencia institucional. No solamente personas que tenían hijos que habían sido muertos por la policía, sino muchas mujeres que tenían hijos presos en situaciones muy, muy terribles, muy terribles. Mucho hambre, problemas de salud, o sea, te juro que para mí fue una jornada hiper, hiper conmovedora, ¿por qué? Porque era muy fuerte ver a estas madres con las fotos de sus hijos colgadas en el cuello, ver, escuchar las historias, escuchar a Eve de Bonafini que también estuvo hablando ese día. Y algo que yo vengo diciendo mucho durante las últimas semanas resonó en esa habitación infinidad de veces que es, no nos salvamos solos, nos salvamos con el otro, construimos con el otro, siempre construimos con el otro. Porque no hay manera de salir ni de poder generar un espacio de justicia ni de contención si no es en lo comunitario. De hecho, la masacre de Ingeniero Budge sale a la luz porque se moviliza todo el barrio y todo el barrio empieza a salir a pedir justicia por eso y logran generar un pedido de captura, la condena contra estos tres policías y un montón de cosas que si no hubiera habido una comunidad levantándose para pedir justicia... Hubiese sido imposible. Exactamente, yo dudo que hubiera pasado. Acá hay un artículo que estuve leyendo que es María del Carmen Verdú, que es una de las coordinadoras de la represión policial institucional que es el Correpi, ¿sí? Y dice una frase muy fuerte, ¿no? En este artículo dice, hay más de 300 casos de gatillo fácil por año en Argentina, ¿sí? Hablando un poco en serio. Es grave. Es gravísimo, es gravísimo y la verdad, bueno, de hecho tuve oportunidad en el final de escuchar y de conocer a la mujer de Carlos Fuentealba, ¿se acuerdan del maestro de Neuquén? Que fue asesinado hace como unos ocho años atrás y es esto, ver que resuena y resuena y resuena y yo sé y a mí me pasó esto, me pasó esto otro. Y yo creo que los números, o sea, la Correpi tiene esta labor de levantar datos e información y si uno consulta a los archivos de la Correpi se puede enterar de caso por caso de todos los casos de violencia institucional, de gatillo fácil y de otros casos también. Pero es muy fuerte empezar a ponerle cara a esos números porque cuando uno dice son 300 personas, está bien, uno intenta desde el imaginario que tiene pensar en 300 personas, pero tiene que pensar en 300 familias, tiene que pensar en 300 y la cantidad de los amigos y la familia y la gente que dejó esas personas que hoy no están. Sí, sí, el número de los afectados termina siendo más alto que la cifra total y lo bueno es que, bueno, se genera un banco de datos sobre el abuso de la fuerza, ¿no? Sin duda que si hablamos de algo ilegal o mal regulado tenemos que hablar de la fuerza, ¿no? Y también de la justicia, ¿no? No solamente en la seguridad. Me parte el alma un poco esta historia porque que se festeja, o sea, de alguna manera se conmemora, se conmemora, no se festeja porque es complicado el término, sí, sí. Pero ya 30 años, ¿no? Pasaron de aquel primer gatillo fácil. De aquel, no sabemos, ¿no? Digo, es del caso que pasó como a ser como más renombrado porque hubo toda una comunidad que se levantó posteriormente. Ese sentó precedente. Y ese, claro, para mí fue como el caso icónico que sentó el precedente, no solo del gatillo fácil, sino del caso en sí, porque yo creo que previo a eso deben haber habido un montón de cosas más, mismo, o sea, nosotros entramos en democracia en el 83 y esto pasó en el 87 y yo dudo que previo entre el 83 y el 87 no haya pasado nada. Sobre todo, teniendo presente el 76 al 83. Exactamente. Yo le pregunto a ustedes que andan en la calle, ¿no? Para hacer un poco de paralelismo. ¿Cómo ven ustedes a la fuerza de seguridad, al policía? ¿Cómo lo ven ahora? Ustedes, ustedes que andan en la calle, ¿hablan con un policía? A mí hace poco, hace unos días, fui a Enor, no tengo problemas en decirlo, fui a pagar una boleta y la verdad que me tocó un policía excelente. Se paró enfrente de cada una de las personas que estaban ahí. La mayoría de las personas con impaciencia, si bien era temprano, una cola interminable de gente, mucha gente con problemas de horario, mucha gente con problemas de dinero, sobre todo. Fue una cuestión económica, de gente que no puede pagar lo que le viene de luz. Y me encontré con un policía distinto, con un policía amable, que te preguntaba qué te pasaba, qué necesitabas. Y la verdad que por un momento dije, qué bueno que uno se vea reflejado en un policía, cada tanto. No quiero hacer una catarsis policial ni seguridad, pero no sé cómo lo ven ustedes en cuanto a eso. A mí me da como un poco escalofríe mucha gente que le tiene fobia al policía. Me parece que hay que terminar con un poco de eso y empezar a hacerse amigo al policía. No te digo amigo de fiel, pero tener un poco en cuenta que es un tipo como nosotros, que tiene un trabajo y que él debería cumplir con las normas. No solamente que te pare el policía para sacarte plata, sino que te pare para ver si vos tenés el cinturón puesto, para ver si vos tenés todas las cosas en regla para que vos puedas transitar. Sí, yo creo igual que hay que separar a la institución de la persona que uno se pueda llegar a cruzar en el camino. La persona policía de la institución de la policía, que hoy por hoy está muy viciada, muy corrompida, y que hay un entramado ahí que va a ser súper difícil si uno se piensa de acá a un futuro lejano de decir luchemos por quitar la corrupción de la policía. Eso es un trabajo que puede llevar décadas y décadas y décadas, porque hay el familiar del familiar del familiar que está entongado con el juez, que está entongado con el de la municipalidad, que está entongado con no sé quién, fulanito de tal. Y yo creo que sí hay que separar esto de la institución como, qué sé yo, uno podría separar la iglesia del cura que está metido laburando en el medio de la villa. Sí, la institución es la opulencia, es la plata, es la corrupción y qué sé yo. El cura que está metido dentro de la villa está reflejando lo que de verdad la iglesia tendría que ser. Entonces creo que pasa lo mismo con el tema de la policía. Tiene que ver con esto de saber separar a la persona que vos te podés llegar a cruzar de la institución. O sea, es de verdad un bajón no poder confiar en la policía como fuerza, pero porque hay hechos que te demuestran que hay cosas que no están funcionando como tendrían que funcionar. Entonces yo creo que la parte que nos corresponde a nosotros, y lo pensaba mucho en estos días, es que lo estaba hablando con el amigo en el que fui, digo, conocer nuestros derechos frente a la policía, a nosotros nos pone en un lugar de igualdad frente a la persona que nos está, no sé, viniendo a pedir algo o viniendo a pedir los documentos. Entonces, él trabaja en la campaña nacional contra la violencia institucional, que es un tipo de laburo en red que se labura con abogados, se labura con un montón de gente que los va asesorando en diferentes casos de violencia. Entonces, lo que hacen es van derivando, dependiendo el caso, a las personas que los pueden ayudar con estos temas. Entonces, una de las cosas que se está haciendo es instaurar en las escuelas una manera de hacer conocerle a los pibes los derechos que tienen si viene un policía a pedirles el documento, a querer retrasarlos, qué se considera demorado, qué se considera si está arrestado o no está arrestado, y todas estas cosas que yo creo que la falta de información a veces hace que se violenten un montón de derechos que uno tiene, en cuanto a la salud, en cuanto a la seguridad, en cuanto a un montón de cosas. Yo creo que es fundamental que conozcamos nuestros derechos para saber qué es lo que podemos hacer, qué es lo que nos pueden hacer a nosotros, qué es lo que nos pueden pedir a nosotros, y qué es lo que nosotros tenemos que exigir cuando hay alguien que represente una institución adelante nuestro. Sí, totalmente. Igualmente, pensarlo como que no tiene que existir es un tanto utópico. Soy medio pesimista en este sentido. Pero vos, precisamente porque confiás en las personas y no todas las personas tienen la misma ética. Básicamente, radica ahí lo que diferencia a la gente que hace bien su trabajo del que intenta sacar provecho incluso a costa de la vida de los demás. Sin duda que yo también estaba hablando un poco del último, capaz, eslabón de la cadena, que es encontrarme con un policía. Este es un entretejido de millones de personas. Hay varias, hay mucha gente, muchos peces gordos detrás de esto. Y nosotros solamente vemos al policía paradito en la esquina. Se termina siendo la cara visible, en realidad. Exactamente. No, nada, felicitarte por haber, de alguna manera, encontrarte con esa realidad y poder haber investigado un poco más de esto, ¿no? Así que... Sí, igual quedó también la puerta abierta para poder traer a un próximo programa a una mujer que forma parte de una cooperativa que queda cerca de La Rana, que se llama Cooperativa Esperanza. Es un grupo de mujeres que trabajan dentro de esta cooperativa. Son todas familiares de víctimas de violencia institucional. Y tienen una... Se juntan y se encuentran no solo para trabajar juntos, sino para poder ayudarse en las situaciones en las que están pasando. Así que próximamente contaremos con la visita de ellos. Volvemos. Pero ellos viven de lo que tú estás pagando y si te tratan como a un delincuente No es tu culpa Dale gracias al regente Hay que arrancar el problema de raíz Y cambiar al gobierno de nuestro país A la gente que está en la burocracia A esa gente Que le gustan las migajas Yo por eso me quejo y me quejo Porque aquí es donde vivo Y yo ya no soy un pendejo Que no hachas los puestos del gobierno Hay personas Que se están enriqueciendo Gente que vive en la pobreza Nadie hace nada porque nadie le interesa La gente de arriba te detesta Hay más gente que quiere que caigan sus cabezas Si le das más poder al poder Más duro te van a venir a coger Porque fuimos potencia mundial Somos pobres Nos manejan mal Dame, 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 dame Todo el poder Para que te demos en la madre Dime, 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 todo el poder So I can come around to go there Damele, 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 damele todo el poder 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 Así es, punto Porque no nacimos donde no hay que comer No hay por qué preguntarnos cómo le vamos a hacer Si nos pintan como unos huevones, no lo somos ¡Viva México cabrones! Que se sienta el power mexicano, que se sienta todos juntos como hermanos Porque somos más, jalamos más parejo, porque están siguiendo a una bola de pendejos Que los llevan por donde les conviene, y es nuestro sudor lo que los mantiene Los mantiene comiendo pan caliente, es el pan, es el pan de nuestra gente Dame, 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 dame todo el power para que tenemos en la madre Todo el poder, soy ya y vamos a dar tu poder Dame, 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 dame todo el power para que tenemos en la madre Gimme, 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 gimme todo el poder, so I can't come around to go there Dame, 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 dame todo el power para que tenemos en la madre Gimme, 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 gimme todo el poder, so I can't come around to go there Dame, dame, dame el poder, dame, dame, dame todo el poder El pueblo unido jamás será vencido, el pito y el ruido jamás será vencido Dame, 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 dame el poder, dame, dame, dame todo el poder FM Líder 104.5, comienzo de espacio publicitario Sindicato de Empleados de Comercio Cereza Martín Sindicato de Empleados de Comercio Cereza Martín Ubicado en la calle Roca 1960 San Martín con filiales en San Miguel, Urlingam, José Cepaz, Caseros, Escobar y Pilar Sindicato de Empleados de Comercio Cereza Martín Junto a los compañeros mercantiles, siempre Desde la Unión Obrera Metalúrgica te contamos Que con el objetivo de mejorar la atención en los centros de salud Y actualizar nuestras bases de datos, se implementará la nueva credencial de obra social O su honra Obra social de la Unión Obrera Metalúrgica de la República Argentina Los requisitos que necesitas para obtenerla son fotocopias de Alta temprana AFIP, constancia de cuil del grupo familiar Certificado de matrimonio o declaración de concubinato Certificado de nacimiento o documento que justifique el parentesco del familiar a cargo Y fotocopia también del recibo de sueldo Podés tramitarla en el sanatorio 18 de diciembre, 1848 San Martín, UOM Secretaría de Asistencia Social Candra, lo mejor en billutería Regalería, ropa hindú y artesanal de nuestra región Candra, Belgrano 3646 Peatonal San Martín Teléfono 4752 8387 Visita nuestra página web y buscanos en Facebook Candra, desde 1982, aportando a San Martín Instalación y reparación de cámaras de seguridad Ventas de cámaras con visión nocturna de alta definición HD, cableadas o inalámbricas Y sensor de movimiento con notificación por mensaje Consulte su presupuesto sin cargo Llámenos 011-15-68-824-4824 www.solucionahora.com Un futbolista para ser veloz tiene que correr en puntas de pie Enseñanza individual de fútbol Eduardo Filippetti, ex estudiante de casero Comunicate al 1562-1969-16 Torneos hay muchos, los mejores de 5, 6 y 11 se disfrutan a pura emoción en el Cruz Irse Constituyentes y generar paz Comunicate con Mariano al 1555-14-0935 www.catenachio.com Adherite ya al nuevo plan de pagos de tasas municipales del municipio de Tigre Y obtené hasta un 70% de reducción de los intereses Pagá al contado o en 3 cuotas y obtené una reducción adicional Tenés tiempo hasta el 30 de junio Sigamos creciendo Tigre, municipio El municipio de San Martín pone en marcha un nuevo sistema de estacionamiento Medido por mensaje de texto Ahora, desde tu celular podés activar el estacionamiento con un SMS O también podés comprar crédito en un comercio adherido Este nuevo sistema ordena el tránsito en las zonas céntricas Y mejora la seguridad vial Para conocer más acerca del nuevo estacionamiento medido Ingresá en www.sanmartin.gov.ar Sigamos cambiando San Martín Nuestro lugar Estudio jurídico, doctores, social, otómico, vida plena y asesorios Que brinda un amplio asesoramiento Temas sucesorios, caos y perjuicios Y temas laborales Responsabilidad absoluta Exerciones inmediatas Acordar Entrevista previa a los números 47, 52, 66, 57 o 47, 55, 72, 85 Estudio jurídico, doctores, social o campo De una plena y asesorios Y vamos a asesorarte Este 25 de mayo venía a festejar en familia el Día de la Patria Te esperamos el miércoles 25 a las 10.30 horas En la avenida Eva Perón y Belgrano en Loma Hermosa Para disfrutar de un gran desfile tradicional Comidas típicas, ferias artesanales Danzas, clases abiertas y shows en vivo La entrada es libre y gratuita Municipalidad de San Martín FN Líder 104.5 De Espacio Pulitario Como que tenés que irte si recién te vi llegar Solo menos en un rato lo que tenés para dar Espero sea una broma Aunque en realidad lo entiendo No querer sinceridad Ni que te siga mi nieto Sé que te vas a las nueve Sé que me muero a las diez Sabes que estoy de tu lado No me fijas más que eso Cuando la noche se apague Vas a darme un solo beso Tengo la mente cansada Tengo la mente cansada Y mi piel se va con vos Tengo la mente cansada No puedo dar garantías Si se apaga cada día no creo que pueda esperar Yo te lo quise hacer fácil, la distancia no es el fin Pero no quiero entregarme y que algo muera en mí Ya sé, no tenés idea, vos te vas y yo me quedo Solo voy a perdonarte porque otra cosa no quiero Sé que te vas a las nueve Sé que me muero a las diez Sé que te vas a las nueve Yo sé que me muero a las diez A las nueve Me muero a las diez Me muero a las diez Sinceramente Hace tiempo que nadie espera en la vereda de enfrente Cruzando el boulevard Congelado en la frente Aunque me beses la boca no es suficiente Y récord de todo Especialmente el corazón El corazón sobre todo Todo lo llevo a las nueve Uy, la puta madre, qué frío que hace, boludo, ¿qué hora? Las diez Te leo que no viene, boludo Son las diez y dos minutos, la puta madre No sé si meterme en el bar o quedarme acá en la esquina ¿Mati? ¿Mati? ¿Qué hace, Leo? Hola, boludo, me asustaste, boludo, ¿dónde estaba? No, no, y vengo matando Mirá cómo está lloviendo No, horrible ¿Y ese paraguas? Este paraguas chino se me rompió todo, boludo No, yo me tomé un taxi, boludo ¿Para qué me dijiste que nos encontramos en esta esquina? Y porque pensé que te quedaba cómodo No te quedaba cómodo No, la verdad que no Me tuve que tomar un taxi y un colectivo Sí, porque estaba lloviendo Mirá cómo tengo los pies, tengo mojados Pero no me dijiste nada Yo estoy, hasta el corsecillo mojado tengo Tengo los pies mojados, la puta madre Y Eli Creo que venía, espero que no venga en bici Mirá, yo no saco el teléfono abajo de la lluvia Porque la verdad que no, me molesta un poco Qué cagón que sos A ver Yo me voy a cagar en el techito de este Está llegando Está llegando ¿Está viendo? Sí, sí, sí Qué techito de mierda que elegimos igual, eh No había uno más grande Y bueno, pensé que había algo Yo pensé que... ¿De verdad me trajiste acá para...? Bueno, ahora hacemos algo, algo va a salir Seguro que hay algún bar Chicos, ustedes me... ¡Oh! No, no, no ¿Por qué? ¿Por qué elegimos este? Eli, dame un abrazo ¿Por qué elegimos este? Está todo mojado salir de acá, Mati No, terrible, terrible ¿Por qué elegimos este día? Y este lugar ¿Quién eligió el lugar para que nos encontremos? A mí me dijo Leo Nos encontramos... Perdón, no hice la tarea, chicos No hice la tarea ¿Por qué acá en este lugar? Mirá, vamos a estar lloviendo, chabón Pero va a estar lloviendo lo mismo acá o en General Paz Hagamos algo ahora, dale Bueno, ¿quién va a comprar algo para tomar? ¿Primero no? ¿Primero no? ¿Primero no? ¿Primero? ¿Vamos a algún lugar? No, no, yo me quedo tanto Yo me quedo acá ¿Vos estás proponiendo que nos quedemos ranchando bajo el techito? Porque no hay otra cosa mejor que hacer ¿Eh, más o menos? Yo lo hice miles de veces Bueno... Estamos grandes, Mati Bueno, sí, 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 bueno Pero todavía tenemos... Pero la idea de la reunión era esa, ¿no? Tenemos un poco de resto Tomemos un, ¿no? ¿Un café de coñac? Yo ya me tomé un taxi y me mató Nadie vino con la petaca a la campera Nadie hizo la tarea de venir con la petaca a la campera No, yo si sabía que iba a llevar tanto me traía un paraguas, algo, un bus o algo para después A mí no me gusta usar paraguas ¿Vos sabés que no me gusta usar paraguas? Es algo con... Yo me compré un paraguas chino acá a tres cuadras, se me rompió todo No, no Un viento y se me rompió todo Me molesta, me molesta, me parece un artículo incómodo Que ocupa mucho lugar y que siempre me termino olvidando en algún lado Porque no sé... Como no soy consciente de que lo tengo, siempre me termino olvidando De hecho está en la casa de mi hermano en este momento el paraguas Le mandamos un abrazo Decía si nos puede venir a buscar a tu hermano, estoy quedando frío acá No, 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 es que la lluvia tiene eso, ¿viste? Está bueno para verla de la puerta para dentro de casa O sea, salir con lluvia... A mí sabe lo que me gusta... ¿Ves ahí arriba, mirá? ¿Ves cuando pegan la luz? Ah, sí, sí, sí Eso me gusta de la lluvia, solo eso Bueno, pero eso lo podés mirar desde la ventana de tu casa Claro, cuando no te estás mojando Acá me dijiste que nos juntemos acá en la esquina En esta esquina de mierda Ah, no hay nada, está todo apagado No hay un kiosco, no hay nada enfrente Es más, creo que el bar está cerrado De hecho vengo del bar, yo está cerrado Yo tenía ganas de comer una pizza con algo calentito, una cervecita ¿Pero por qué acá en esta esquina? ¿Te viste con alguien? ¿Chapaste con alguien en esta esquina? ¿Te hace acordar algo? Para mí, para mí... Te hace acordar... La memoria motiva quizá, me moviliza un poco Uy, a la esquina, toda esta cosa Sí, 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 estoy hablando del amor Claramente Para, para, para Vos me trajiste acá porque te querés acordar de alguna mina? No, 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 no De hecho, venía con esta chica y bueno, la dejé en la casa y me quedaba de paso Ah, vení, te quedaba de paso y no citaste acá, no, sos el peor Igual Pero si estamos... La estamos pasando bien Yo la estoy pasando como el culo Yo la verdad que... A ver, un momento, un momento Un momento que me pongo como el Tano ¿Nunca le hicieron la gamba a un amigo? Sí, sí, sí Un poquito de agua, siempre cae de arriba Bueno, me vas a poner un poco en clima, sí, tengo un poco de frío Bueno, dale, vamos a comprar algo Estame tu campera entonces ¿Mi campera? Esa que tenés puesta Dale que todavía seguro debes tener algo de temperatura corporal Dale, dale, dale Toma, toma, toma Salés de la campera Toma Cuidala No tiene nada dentro esto, ¿no? Debe estar todo mojado igual Un teléfono de la chica, ahí que te olvidaste No, 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 ya está agendado Eli, ¿cómo estás, Eli? No, yo te... Perdóname, yo te... La verdad te cité acá porque Leo me dijo Nos encontramos en una tal esquina Bueno, voy para allá, estaba lloviendo y dije me tomo un tacho Igual está bastante seca, Eli, eh No, no, no Los pies mojados, no Pero los pies mojados te pueden arruinar el día Es verdad Vos estás todo el día con los pies mojados y la estás pasando mal Estás incómodo No, no sé, no sé, la verdad que no veo la hora de llegar a mi casa Y decir, sacarme las medias mojadas y meterme las pantufes, mirá Cuando era chico me gustaba parar en esta esquina, así como la de ahora, ¿viste? Como cortar la jarra a la mitad Con la lluvia Sí, sí, ¿viste? Se hacía el famoso fantino, una mezcla de fanta con vino Y nos quedábamos en la esquina viendo la vida pasar, ¿no? Sí Hoy ya estoy un poco más grande para esto, pero bueno Claro que sí Nada, te estoy bancando, Leo La verdad, la campera está bonita Es que yo creo Yo creo que sabes que lo que hace que la lluvia sea un fenómeno molesto es que uno tenga tantas cosas para hacer Digo, ¿no? Cuando uno tiene tantas responsabilidades y tiene que correr de un lado al otro y qué sé yo La lluvia es como un impedimento, es un obstáculo La pasabas mal, tenés que tomar el colectivo, la gente está con cara de culo ¿Por qué la gente se pone con mala onda? Pero porque tiene cosas para hacer Porque tiene cosas para hacer, Mati Yo tengo cosas para hacer y viajo en el San Martín Chicos del San Martín, un abrazo, un saludo, apiñadísimos a la mañana y voy a laburar igual y voy calentito Ojo a la gente del paraguas, ¿sí? Ojo a la gente que camina con el paraguas y te lleva puesto Quiero hacer mi descargo contra la gente que usa paraguas y camina abajo del techo A ver Mala la actitud ¿Qué parte de tenés un paraguas y yo no? ¡La junta me reparó! ¡La junta me reparó! ¡La junta me reparó! ¡¿Y yo no?! ¿Cuál es? O sea, no entiendo por qué tenés que caminar para abajo del techo si yo no tengo paraguas y vos sí Ese sujeto es un ingrato No, ese sujeto claramente no tiene que ser el otro Voy a hacer una salvedad, voy a bancarle a toda la gente, esos que manejan y cuando pasan por una vereda finita así Y le meten un charco al que está caminando Y se van cagando de la risa Esa es la peor Vanco a todos esos tipos que son genios, una genios Y ojalá le atropelle un auto Es un toque de lucidez que tiene el tipo que va manejando y le tira como el baldazo en la espalda Y ya está mojado Bueno, si está mojado, si está mojado, bancatele, haz un poquito de agua Se está mojado bien, pero hay veces que... ¿Cómo podés defender eso? Que te salpican y vos decís... ¿No podés defender eso? Me encanta, la gente me encanta Hay gente que va con el paraguas por abajo del techo y lo banco igual Yo no confiaría en Matías No, no, yo no confiaba Yo no confiaba, yo no confiaba Van con esa gente que se pone botas y sale a comprar verdura a la vuelta a la casa No importa, se ponen las botas para mostrarlas, no importa Si está lloviendo No, no, bueno A ver, si está lloviendo, ¿por qué no vamos a otro lugar? ¿No nos dejamos de mojar acá? A mí me gusta acá esta esquina La verdad que... No, 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 estuve bien Ahora me está gustando Ahora pelaste a la memoria emotiva de todo el mundo Y ahora todo el mundo está re contento con la lluvia A mí me encanta la lluvia ¿Viste esos truenos así? ¿Sabés lo que nos falta? Cuando pegan la chapa ¿Sabés lo que nos falta? Un fantino ¿Algo para tomar? Sí Pero no tenemos 15 años para tomar fantino ¿No trajiste nada para tomar? Yo traje Omeprazole Tengo Omeprazole acá No, pará, tampoco no empecemos a drogar Estamos en una esquina No, pero... Son más de las 10 de la noche Conocemos nuestro derecho si viene la cana Conocemos nuestro derecho Pará, yo no traje los documentos No, 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 no ¿Cuántos años tenemos, negro, por favor? Pero si nos para la policía igual le decimos No sé, ¿de dónde venimos? No sé qué decirle, la verdad No, no, la verdad que no No, que nos juntamos ahí en la esquina Y somos amigos y nos encontramos ¿Cuál es el problema? Me estamos haciendo la segunda de última Es la verdad La culpa la tenés vos Igual Che, ¿y Pablito dónde estará? ¿Alguno sabe, Pablo? Nuestro operador que ha andado por ahí Lo crucé hace un rato, ha andado por ahí también Sí, seguro se debe haber remojado también ¡Evanse menos! Pobre Pablito Bueno, gracias Leo Gracias Por citarnos ¿Tenés algo para decirnos por lo menos? Yo llamo un Remi Me voy a mi casa ¿Tenés algo para decirme? Mínimo me trajiste hasta acá Algo tenés que decirme El mes que viene El mes que viene Cobro el aguinaldo Los invito chicos a una ronda Vamos a otro lado ¿Solo por eso me trajiste? Hay que brindar ¿Cuál es el problema? ¡Que viva la vida! Música 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 Cuando Leopoldito era chico Quería ser bailarín Y los padres le dijeron De ninguna manera Eso es de puntos Creció, hizo ser diseñador de modas Los padres le dijeron, no, eso es de puntos Creció un poco más, hizo ser cocinero Y los padres le dijeron, no, eso es de puntos Leopoldito creció y creció Hoy es punto y no sabe hacer nada Siento que sube, y da la casualidad Que esta vez justo andas por aquí Siento que sube, y siento que sube Siento que sube, y sube sube Siento que sube, y sube sube Rojo de la tempestad Cuando asoma un brazo el sol Incendia tus ojos 12.7 la temperatura en Capital Ferrari Gran Buenos Aires, 22.16 El señor con nosotros en la mesa Nos visita el doctor Leo Duó Un aplauso para usted maestro Sí, muchas gracias ¿Cómo estás? Todo bien Bien La verdad que de muy buen ánimo Bien, antes de meternos Pese al frío Bien, antes de meternos en el tema Vengo de caerme un poco de lluvia ahí Un poco, me quiero matar Vengo, me río Con las patas mojadas Vine para la radio con las patas mojadas Bueno, antes de meterme en el tema Eli, tenemos algunos saludos Ahí para mandar a los amigos Que nos escuchan a través del 104.5 Yo le voy a mandar un saludo al Cofla A un amigo, a Agustín Que está ahí tapadito Escuchando detrás del último A Leo Socorro Que está en Santiago, Chile Que hoy está tatuando a mucha gente Así que Leo, te mando un abrazo Vos también tenés un saludo ahí para mandar Sí, 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 yo quiero mandar un saludo a Vale y a Agustín Que estuve ayer sonando con ellas Y que dijeron que iban a estar escuchando el programa Así que un beso grande para ellas Un beso grande para todos mis ex compañeros de trabajo Con los que me reuní el sábado Y que estoy muy feliz y orgullosa De poder seguir laburando con ellos Así que, bueno, a ellos también un beso grande No me voy a olvidar de los nombres Yo quiero mandar un saludo para mis amigos hermanos de la Maricueva A Mariela, a Rolo, al Puto, a Carla y a Maxi Un abrazo enorme Muy bien No voy a preguntar por qué el nombre de la Maricueva Mucha noche en esa madriguera A Martín Casado Que está en Uruguay con Aristimunio En un rato van a estar tocando ahí en el auditorio Te mando un abrazo Gran baterista Así que te mando un abrazo Y que salga bien la gira Porque van a andar por todos lados Estuvieron hace poco en el Gran Rex A Jamal y a la gente de General Rodríguez Que también nos escucha a través del www.leader1045.com Bueno, a Carlos, a Flor A Grey Gandini, a toda la familia de Insoli La mejor, la mejor, la mejor Mucha fuerza Gracias A la gente de FM Pilar, 88.3 Ayer estuve por ahí también Y nada, genial la gente Me trataron de bien Siempre paso, me tengo un café Escucho ahí un poquito el programa al aire Y me vengo para estos lados A la gente de Caseros También nos escuchan a través del 104.5 Leo, nada Queremos hablar un poquito De lo que es Algo que No sé si nos ha pasado Pero yo creo que siempre estamos rozando un poco Ese tema, ¿sí? Te voy a preguntar un poco de los ataques de pánico ¿Qué definición tenés con ese título? Y también Preguntarte un poco Cómo se trata Cómo se labura Cómo está Hay mucha gente Con ataque de pánico No es tan Tan lejano Yo tengo de hecho Personas muy cercanas Que han pasado Por eso Por eso te digo Hay mucha gente que le ha pasado Que pasó una situación parecida Por eso te quiero preguntar Técnicamente ¿Qué sigue? Sí Primero Sí es muy frecuente Sí Segundo Más allá de la perspectiva médica De la definición médica Es un momento realmente penoso Para la persona que lo padece ¿Sí? Después vamos a dar una definición ¿Sí? Más técnica Pero Antes que nada Poner primero En primera persona Al paciente Pero no como paciente Sino como persona ¿Sí? Somos personas antes que El ataque de pánico Es una combinación Que se da entre el psiquismo Y la respuesta biológica Que obviamente No es acorde A la situación Que realmente amerita No es una respuesta Acorde A una determinada situación Los desencadenantes Obviamente son muchos Múltiples Hay algunos que son Hasta casi Ilógicos Pero en la persona Generan Esa sensación Esa pensamiento De muerte ¿Sí? Que va más allá De tener como una idea O una ideación Es como una sensación ¿Sí? Se siente atrapada Abrumada Desbordada Por esa situación Que la pone en jaque Y se acompaña De una reacción física ¿Sí? Que es lo que La persona manifiesta Corporalmente Obviamente ¿Síntomas? Por ejemplo Adrenérgicos ¿Qué significa esto? Palpitaciones Sudoración Temblores Sensación de muerte Sensación de no poder Controlar ¿Sí? Ninguna situación Por más mínima que sea Este Náuseas Vómitos Puede Puede ser Visualmente No sabía Perdón No sabía que la gente Que tiene ataque de pánico Tenía náuseas Vómitos Es una respuesta Sí Es una respuesta física ¿Sí? El estrés O nos constriñe O nos da mucha velocidad intestinal Pensé que tenía Más que ver Un poco más Con la psiquis No Es una combinación Es una combinación O sea Eso es lo Vistoso Lo que realmente Impacta Lo que le pasa A la persona Es que no puede Controlar ¿Sí? Ciertas ideas Y eso desencadena Una respuesta De defensa En este caso La puede llegar A invalidar Socialmente Es un tema Delicado ¿Y qué tan cerca O qué tan lejos Estamos cada uno De nosotros De tener un ataque De pánico? Bien Eso depende De la construcción De la personalidad Del psiquismo De cada uno Pero no estamos Exentos ¿Sí? Estadísticamente Siempre hay algo Que queda por fuera De nuestros brazos De nuestra capacidad De acción Y podemos ser presas De una situación De esa índole Obviamente ¿Cómo se da cuenta Una persona De que tiene Consultar al médico Por un ataque De pánico? ¿Manejando? Porque no puede salir A la calle Manejando Estando en la calle Estando en el subte Hay miles Miles de casos Miles de detonantes ¿No? Lo particular De la situación Es que pierde El control La persona Pierde el control Yo pienso Y me pregunto También ¿No? Digo No hay Sintomatología Previa Al ataque De pánico No hay alguna cosa A mí me gusta pensar De que el cuerpo Todo el tiempo Nos está mandando Señales Y se está comunicando Con nosotros O sea A través de pequeñas cosas Que a nosotros O que se pueden llegar A salir de lo normal Lo habitual Como si fuera un conducto Que te lleve a De nuestras funciones Biológicas Y demás O no sé De repente Pasaste dos o tres días Que te recontra Costó conciliar el sueño O pasaste dos o tres días Que no fuiste al baño O yo creo que El cuerpo Como que En algún punto Va mandando mensajes Y yo digo ¿Hay alguna cuestión Previa? ¿Existe algo Que haga Que nos demos cuenta Antes? ¿O es algo Que es Tan tan Shoqueante Que puede pasar De un momento Al otro Sin que yo me dé cuenta Previamente? No creo No creo Que sea la situación Más habitual ¿Sí? Obviamente la medicina No es una ciencia exacta No podemos dar Un número fijo Estadístico Pero Somos una red Interconectada De un montón de cosas De un montón de ideas Entonces Nunca es uno solo Nunca es uno solo El detonante Por ejemplo ¿No? Si esa persona Está bajo estrés Y está con gastritis erosiva Alteración del sueño Alteración del ciclo vigilia Alteración del estado Del ánimo Y termina Con un ataque De pánico Hay que ir buscando Las migas Que nos llevan De la casa A la casa De Hansel y Gretel ¿Sí? El médico Tiene que ser un poco El inspector Que vaya buscando Esos indicios Que terminan Que terminan en un ataque De pánico Que a fin de cuentas Termina reflejando A lo que la persona Se somete Todos los días Y genera El síntoma De ese forma ¿Y cómo? ¿Sí, Eli? Le vas a preguntar algo Sí, no Igual Esto Se me ocurre pensar Que es como decís vos En algún punto El cuerpo siempre Va mandando señales Capaz en menor medida En cuestiones como mucho más sutiles Y por eso a mí me parece Que como fundamental Esto de poder estar Como más conectados Con estas cosas Que sentimos Porque algunas veces Uno Como en el trajín De la cosa O en el trajín De las responsabilidades Que no tiene Y demás Uno va como Tapando esos Enmascara el síntoma ¿No? Claro Exactamente Bueno, me duele Hace tres días Que me duele la cabeza Hace tres días Que estoy tomando Un analgésico O Me duele la panza O me cae mal Todo lo que como Me tomo un omeprazol Para que no me caiga mal La comida Y yo digo En realidad Estamos De alguna manera Encubriendo señales Que nos está dando el cuerpo De que nos están pasando cosas Y que después Por no saberlas escuchar Nos terminan pasando estas cosas Sí, obvio Obvio, sí Le preguntamos Aldo ¿Hay una edad determinada? ¿Te puede pasar de chico? No, no, no Esto obviamente Puede arrancar Puede arrancar desde muy temprano A muy temprana edad Y darse en gente mayor también Obviamente Todo el tiempo Nosotros como individuos Estamos expuestos A situaciones Que nos pongan a prueba Todo el tiempo Estamos vivos Básicamente Y nunca nada Va a estar Reglado Ni va a ser De determinada forma Predestinada Cualquier evento Puede desencadenar Esa situación De angustia Opresiva Que genera Una dificultad ¿Sí? El momento En que la persona Pierde la capacidad De acción Es donde Se torna patológico Donde empieza A interferir En la toma De decisiones En cosas cotidianas Salir a la calle Hay gente que no puede Salir a la calle Claro Claro Siendo algo tan normal ¿No? Para la gente salir Manejar O estar con gente Exponerse Exponerse Claro ¿Y cuál es la virtud Del paciente Para combatir ¿No? El ataque Y mientras más Franco sea Consigo Más fácil Volvemos al comienzo Del programa Que hablamos Fundamental Fundamental Para mí Sí, totalmente Totalmente Obviamente La ayuda externa Es Impostergable ¿Sí? Tiene que haber Alguien que pare La pelota Cuando vos Estás de cabeza ¿Bien? La terapia La terapia psicológica ¿Sí? O incluso El apoyo Psicoterapéutico Que pueda llegar A brindar El psiquiatra Ambas Son herramientas De una persona Que están A disposición Del paciente Lo que pasa Es que el paciente Tiene que ser consciente De que Necesita De eso Porque No puede Controlar La situación Por más que Diga Bueno, me llevo Una bolsita Para respirar Por si Además de la bolsita Necesitas Enfrentar Eso Porque si no Estás Enmascarando El síntoma Bien Te voy a hacer Una pregunta Un poco cruda No sé Si una pregunta Pero también Emparentarlo Un poco No ven Usted A mí Yo tengo Treinta Pírulos Pero A lo largo De mi vida Vi mucha gente Cambiar La La psiqui ¿No? Algunos Pueden ser Por problemas Personales Por salud Por cambio De físico Laboral Económico ¿Sí? Pero también Me di cuenta De que hay mucha gente Chapa Perdón que lo diga así Perdón Te lo diga vos Que es un tipo Que estudió Mucha gente Se ha vuelto chapa Y lo veo tan cotidiano En la calle Yo laburo en la calle Con gente Y veo mucha gente Chapa Chapa Loca Por eso te pregunto ¿Qué parentesco tiene El ataque pánico Con una locura? ¿Estamos cerca? ¿Estamos lejos? No, no, no Definitivamente Son dos cosas distintas Para mi criterio Totalmente diferente Totalmente Totalmente La gente se maneja Con un nivel De violencia Extraordinario En la calle Un poco Presa de lo que consume En el día a día Desde la caja boba Y otro Porque Simplemente Le agrada ser así Hay mucha gente Que le gusta Ir por la calle A los empellones Y hay gente que Se ve Como Arreada ¿Sí? A tomar una conducta Más defensiva Ante todo Defensiva Violenta Alienada Alienada Exactamente La persona que tiene Ataques de pánico No necesariamente Tiene que ser O tener conductas Violentas ¿Sí? Pensemos en un Una persona De 30 años Con un trabajo Que Padece de ataques De pánico Podría ser cualquiera De nosotros Con una vida Totalmente ordinaria Y eso no significaría Que somos personas Violentas Sí, yo tengo De hecho Una historia Que es bastante Autorreferencial Que es Ustedes lo conocieron A Bueno, vos no lo conoces Leo Pero Maticía A mi hermano Esteban Él trabajaba Para Para Kansas Un restaurante Muy conocido Ahí en las Lomas De San Isidro Muy bonito Un tipo Un tipo Mi hermano Un tipo Super laburador Siempre Buena onda Buen humor Es una persona Super servicial Y siempre lo fue Y en los lugares Donde está Es reconocido Por eso Y un buen día Hace Mira Unos 4 o 5 años Atrás Un día me llama Mi mamá Que en ese momento Estaba viviendo En el campo Y me dice Tu hermano Está con un ataque De pánico No puede salir De la casa En ese momento Mi hermano vivía En Tigre Yo estaba viviendo En Carapachay Lo primero que hice Me levanté Y fui Me tomé el colectivo Me fui a ver A mi hermano A la casa Cuando llego Mi hermano estaba De novio En ese momento Cuando llego A la casa De mi hermano Entro a la casa Mi hermano Estaba Estaba a la persiana baja O sea Fue un escenario Que todavía Lo pienso Y lo vuelvo a vivir Entro a la casa De mi hermano Mi hermano estaba Sentado En un sillón He hecho un bollito Agarrado de sus piernas Digamos Vos lo viste Lo alto que es mi hermano Agarrado así He hecho un bollito Con las piernas Y con la persiana baja En plena oscuridad Sin ninguna luz Prendida Eran No sé Las once De la mañana Una cosa así Y la novia al lado Y no paraba de llorar 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 Yo a mi hermano No lo veía Desde la vuelta De mi viaje Yo había Escasas semanas Hacía que había vuelto De Tucumán Y Entonces bueno Me agarré Me senté Adelante de mi hermano En un silencio Así de estos Irremontables Que vos No sabés muy bien Qué hacer Ni qué decir Ni nada Y le empecé A contar de mi viaje Le conté Que había hecho Que había conocido Para tratar de sacarlo De la situación Exactamente Le conté Que había hecho Que había conocido No le pregunté nada Le conté Le conté Me reí Le conté unos chistes Le conté Cosas graciosas Que me habían pasado En el viaje Gente que había conocido Él estaba ahí Pensando Pensativo Él me empezó a escuchar Al principio Estaba mirando para abajo Y después Él como me empezó a escuchar Empezó a reírse Y empezó como A ceder un poco De ese lugar En donde él estaba parado En ese momento En el interín Que yo estaba ahí Hablando con él La novia se tiene que ir Que ahora No es más la novia Pero bueno En ese momento Era la novia Y yo Cuando se va la novia Mi hermano me dice Eli No puedo más Y me empezó a contar Que estaba sufriendo Un desgaste Zarpado En el trabajo Zarpado En exigencia Desde las cosas Más Chiquitas Hasta las cosas Más grandes Que estaba Bajo la exigencia De un noviazgo De una mina Que se lo quería Llevar a Europa Porque su sueño Era ir a Europa Y él no quería Y él Estaba debatiéndose Si sacaba un pasaje A pagar A 12 meses Para un viaje Que él ni siquiera Estaba interesado De nacer Y de repente Estaba como Tironeado Desde tantos lugares Que un buen día Se dio cuenta De que no podía más De que no podía más Con las presiones Que estaba recibiendo De todos lados Y se rompió Y se rompió ahí ¿No? Y yo digo Y le decía Negro Vos tenés que empezar A pensar en vos Tenés que Tenés que Y yo venía Imagínate Con esa cabeza De hippie De estar Nueve meses viajando Yo le decía Negro Vos tenés que Pensar en vos Tenés que No sé Fijarte De dejar Un tiempo De laburar De ver cómo estás Cómo te sentís Y él me decía No, no Pero yo tengo que pagar El alquiler Tengo que No, negro Tu vida es más importante Le digo Tu vida es más importante Que el alquiler Tu vida es más importante Que tu trabajo Tu vida es más importante Que cualquier cosa Y tenés que empezar A salir de las cosas Que te hacen mal Entonces yo Lo acompañé Me acuerdo Al trabajo ese día Le dije Vamos Vamos al laburo Le vas a decir A tu jefe Que estás así Y así Y así Y que te vas a tomar Unos días Vamos Y vamos a ver Una psicóloga Que te empiece A dar licencia Y basta Cortémosla acá Y mi hermano Estuvo Varios meses de licencia Que se encontró Con un médico Súper copado Después arregló Y se fue De ese laburo Pero Es una situación Que le puede pasar A cualquier persona Que se encuentre En una situación Creo yo Que lo supere Obviamente Y fuiste El cable a tierra Los síntomas Son llamativos A veces Son muy vistosos Tu hermano Hizo como un inside Y vos fuiste La mano Vos fuiste el otro Que hablábamos Al principio Bien aclaraste Que lo Que le dio Un poquito De aire Un vientito Como para Tomar movimiento Este La Las sensaciones Son Obviamente Terribles Para las personas Que lo padecen Y Y la ayuda Debería de ser Lo más Pronta posible Si no es Precisamente Por un especialista Que sea Por una hermana Que te escucha Que te da La mano Y te ayuda A tomar vuelo Sobre todo Tiempo Necesita Una persona Con ataque de pánico Sobre todo Tiempo Para rever Situación Para pasar En blanco Para dar vuelta A la hoja Y tratar De llevar a cabo El estrés Que tiene Hay que encontrar Esa manera En la que Uno se puede salir Porque Es en ese En ese En ese momento En el que uno Se siente víctima De lo que le está pasando Y que Y que No siente Que de verdad Tiene La capacidad De modificar Eso que le está pasando No como Llegar a ese extremo De desesperación Que produce La impotencia De no saber Qué hacer Y sentir Que eso va a ser Así siempre Y cuánta gente Que debe padecer Ataques de pánico Y no lo sabe Y la verdad Que modifica Mucho La calidad de vida Si No saberlo Es como No querer verlo En cierto aspecto Si Quizá necesitas El otro Que te diga Che mirá Esto Así Me parece Que no va A ningún lado O Mirarse en el espejo Y decir No puede ser Que no pueda abrir La puerta No puede ser Que no pueda ser No pueda decir No pueda pensar Tomarse un colectivo O andar en un lugar O de noche Así que bueno Un subte Si te falta un amigo Que no te falta un espejo Porque mejor compañero Que uno mismo Que conocerse uno mismo Este No debería De faltar Y un amigo Es un espejo A veces También Totalmente Bueno Así ha pasado La columna Del doctor Leo Dubó La verdad que agradecido Te doy la mano Gracias por haber venido Clean caja Vale La sangre Se inquietaba En mis venas Y aquel verano Al norte Partí Para olvidarme De mi rutina Y sentirme Liberado Al fin Ver la tierra Bañada de sol Respirar Aire de las alturas Llenaré el cuenco De mis ojos Con lo más frágil De la locura Pero también La realidad Mostró Otro reflejo En esa Cuando me habló Un hermano Al que también Me llevo La fuerza Ya que vas a escribir Dijo Cuenta De mi pueblo Pobreza Y dolor Sondrajo El progreso La cultura De la traición Y los indios En los museos Me invitó A mascar De su hierba Y a morder De la pura verdad Me preguntó De qué se ocupaban Allá En la capital Y yo solo Tuve palabras Para definir La injusticia Y que solo Respiraba Del fruto De La propia Codicia Dijo Subtitel Gracias por ver el video. 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 ¡Suscríbete. 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 ¿Queremos dar un saludo especial, dedicarle el programa a alguien? A los chicos que nos escuchan siempre. Con los que estuve hablando toda la noche, a la tarde. Obviamente, mis amigos de Chile. A toda la gente de Colombia, a la gente de México. Andrés Gómez, gracias por estar ahí. A toda la gente de Tandil, también nos escucha. Tenemos mucha gente que nos escucha ahí. A todos, a todos los amigos Que ponen ahí el www.lider1045 Y escuchan detrás del último Gracias por estar del otro lado Esto ha sido todo por hoy, gente Nos vemos la semana que viene Seguiremos remando Puedo pararme sin temor A caerme Puedo mirar fijo a los ojos Que me juzgarán Luz que me guías Manténme firme en este mar Muchos se bajan Pero yo voy a continuar Muchos se bajan Pero yo voy a continuar Seguiremos remando ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!